¿Saben a quién le pasó algo así? A mi tío Samuel. Un día estaba desayunando, estornudó, le dio hipo y se echó un pedo. Los tres al mismo tiempo y pum, que se le atronó una costilla. ¿Y por qué se le atronó la costilla? Por el esfuerzo. Georgina. No, no te estoy colgando, pasita. Nada más que se me está acabando la batería. Bonita, ¿esto te la para? Es un dibujito. No tienes internet en tu casa, ¿verdad? ¿Neta? ¿Por un llavero? ¿Qué, güey? Que toda la corona se entere que esto a veces se mete lo que no le importa, pinche gorda. O besa, o besa, o besa aquí a tu amiga gorda, fíjate. Se está pasando de verga. No me ofendas, señora. Oh, mira, ya, ya. ¿Por qué el cigarro? Para desinfectar. ¿Cómo? Porque tiene alquitrán, güey. No, no, espérame, ya me dio, ya. No me ofenda. ¿No te hay cambio?